Tú lo que quieres, hálame pa' atrás, socorro Me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta me pueden marear Y no, no, no Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo Es que tú no vas a poder, no, conmigo Yo ando con Dios y con tu enemigo